Hola y bienvenidos a Videoespectadores, un día más soy Kotaro y os traigo Shao Integral Factor, llevaba tiempo sin subir un vídeo esto Hoy se me ha quitado por fin la pereza De hecho vamos a darle Aunque no me acuerdo muy bien Vale, la misión que tenía pendiente Vale, venga Oh Pero se ha velado a este, es el mismo color de pelo Diabel Hombre, eso de que no somos tan fuertes será tú, eh Yo sí No, no lo soy, no Pero da igual Venga, vamos con Tolva Es una promesa Ahora es cuando me voy a hacer cosas Y a matar bichos y paso de la misión A pesar de que lo he prometido Ah bueno, como veis Estuve mirando los atuendos y toda la leche Y bueno, le puse Está guay el atuendo O sea, es solo visual, eh Aunque armadura y así también lo estuve comprando Y lo mejoré O sea, es solo visual, eh O sea, es solo visual, eh O sea, es solo visual, eh No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Pero me llama la diabel Aunque tu nombre es ridículo Así que me voy a arrepentir Eh, 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 teleport Elisa de teleport Elisa de teleport ¿Ves? Me cae bien, diabel Me acaba de enseñar el teleport Es el puto amo Vamos a comerle los huevos muy seriamente a este tío Demos... Ahora que tengo que ir a otro sitio Y activarlo en otro sitio A ver... Mira, con esto Seguramente serán en la otra ciudad Tengo que activarlos Ha activado Ha activado No, no te quiero poner en peligro Vamos a decir eso Una tía misteriosa Va, ya tengo varios Tienes que ir a teletransportarme A ver, cota Qué maullas por ahí Ahora iré a comer Nada, peli azul Nada, peli azul Oh, pase de las mazmorras Pues lo siento Pues lo siento Pero lo más malo Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Porque no me da tiempo A hacerla en dos minutos Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Eso es todo Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós